¿Qué es la segunda quincena de abril? Estamos entregando en este lapso de tiempo cerca de 7.000 NET que son matrícula 2014. El esfuerzo que estamos haciendo es que un compromiso que tienen la Nación y el equipo provincial es que todos los chicos que ingresan en el primer año en el 2014 de todo el universo de Conectar Igualdad tengan sus máquinas antes que se inicien las vacaciones del mes de julio, cosa que los equipos pedagógicos del ministerio empiecen a trabajar ya lo que son las secuencias didácticas y la cuestión del proyecto de las trayectorias de enseñanza-aprendizaje en secundaria. Y bueno, están cumpliéndose los objetivos hasta la fecha.